Seguimos en el informe de este canal de agua de la quebrada de Guadalajara y Tanque de Sanador. Hoy, 1º de agosto de 2024, ya vamos caminando hacia el otro lado para mostrarle cómo está la quebrada de Guadalajara que desemboca al río Cañonalejo. Esta otra sesión, hoy, jueves, 1º de agosto de 2024, si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, repetimos en los informes que hacemos cotidianos sobre la quebrada de Guadalajara y Tanque de Sanador. Hoy, 1º de agosto de 2024, estamos desde límites entre las 19 y 20 de Santiago de Cali, y allá la 19. Ya regresamos a esta parte donde estuvimos en horas de la mañana, con los gallinazos jugando fútbol, como lo dijimos anteriormente. Vamos a ver si hay peces. No vemos peces grandes, muy pequeños. Ese es el río Cañonalejo. Y este es el informe de cómo está el canal de agua de la quebrada de Guadalajara y Tanque de Sanador. Con los residuos, con estas arcillas, con estos lodos que fueron tirados por el operador. Y ya hay enredaderas, ya hay zapallos sembrados, y acá también estos otros residuos tirados por el canal.